No nos engañemos, las marcas de coches no están aquí para ser hermanitas de la caridad, están para ganar dinerito a base de vender coches y cuantos más mejor. Y eso les obliga o les condiciona a la hora de cambiar de mentalidad. Eso les obliga a que marcas como BMW, una marca que históricamente ha sido para los conductores deportivos, cambie su forma de presentarnos los coches, presentando modelos que nunca antes habíamos imaginado y también presentando modificaciones en modelos de la gama que ya tenían existente. Y eso pasa con el nuevo Serie 1. Hasta la fecha, este era el único compacto del mercado que te podías comprar con un sistema de tracción trasera. Pero a partir de ahora, a partir de esta generación, el Serie 1 cambia su sistema de tracción del eje trasero al eje delantero. Esta, sin lugar a dudas, es la mayor modificación de esta nueva generación. Pero obviamente hay más y además hay que saber cómo afecta ese cambio tan radical al comportamiento del coche. Y para eso estoy yo aquí, para contártelo todo sin ningún tapujo y analizarlo a fondo al nuevo BMW Serie 1. BMW alega que el cambio de mentalidad viene marcado por sus propios clientes. Unos clientes que demandan más espacio interior y por unos clientes que en su mayoría desconocen a qué eje se destina la fuerza del motor. Estos argumentos son los que escriben los alemanes para acometer semejantes cambios. Pero no hay que olvidar que también se trata de ahorrar costes mediante la utilización de plataformas que pueden ser usadas por varios modelos. A partir de ahora, el Serie 1 usará la arquitectura UKL2, la misma que usan el X2 y varias unidades de Mini. El cambio de plataforma también ha supuesto un cambio en las medidas del Serie 1. El nuevo modelo es un centímetro más corto, tres centímetros más ancho y un centímetro más alto. Lo que nos deja con 4,32 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,43 de alto. El cambio más llamativo a simple vista es el diseño. Hay que reconocer que el nuevo Serie 1 se parece poquito al de la generación anterior. Los diseñadores han usado muchos recursos para así crear un aspecto algo más deportivo. Muchas nervaduras que nos hacen creer que el coche está inclinado hacia delante. Además de un capó que, como podéis ver, además de nervado, está bastante más afilado que el de la generación anterior. Todo ello nos lleva a un morro muy cambiado con respecto al Serie 1 que ya conocíamos. Y como ya es habitual dentro de todos los BMWs modernos que salen actualmente, hay que hablar de un elemento estético que son los riñones, la parrilla. Históricamente, el Serie 1 siempre había contado con dos riñones partidos entre dos, diferentes y con un tamaño, digamos, sensato. En este caso, no. En este caso, los diseñadores han incluido una sola parrilla, que crean dos riñones, pero en una sola moldura y con un tamaño, digamos, que no muy acorde con el resto del coche. Si visteis el vídeo del X7, si no lo hiciste, te invito a que lo hagas porque lo tenemos en el canal. En aquel caso comentaba que la parrilla del X7 era descomunal, pero es que ese coche es descomunal. Pero en este caso, como ya digo, el equilibrio del diseño general, el del tamaño del coche y el de la parrilla no se corresponde y sí que hay cierto desequilibrio. Pero como todo, al fin y al cabo, hablando de gustos, depende de cada uno. Hay alguno que le parecerá más bonito y otro que le parecerá algo más feo. Pero hay más cosas que cambian en el diseño frontal del Serie 1. Y una cosa son los faros, que al igual que el resto del coche, parecen estar ligeramente inclinados. Además, ahora de Serie llegan con tecnología LED, cosa que está muy bien. En cuanto al parachoques, pues tendremos diferentes diseños. Diferentes diseños que variarán en función del paquete estético que nosotros hayamos elegido. En este caso, dado que tenemos un acabado M Sport, el aspecto es más deportivo, sobre todo por esta zona lateral, donde tenemos tomas de aire reales. En cuanto a longitudes, como ya sabéis, el nuevo Serie 1 es apenas un centímetro más grande que el de la generación anterior, por lo tanto, en ese aspecto no cambia. Pero sí que cambia la silueta en general. Muchas nervaduras que nos hacen creer que el coche está inclinado hacia adelante, cuando ya sabéis que no es así. La línea de la carrocería, que viene marcada por la ventanilla, veis que pica ligeramente hacia arriba. La línea del techo inclina ligeramente hacia abajo, y eso crea una menor superficie acristalada, sobre todo en las plazas traseras. Pero hay más cambios, cambios que nos hacen ver que este Serie 1 no es comparado al de la generación anterior. El mercado actual ya no demanda coches de tres puertas, por lo tanto, este Serie 1 ya no tendrá versiones de tres puertas. No es ningún problema, es lo que pasa en el mercado, lo pasa en el resto de las marcas, por lo tanto, es algo que hay que comentar, pero que tampoco creo que suponga ningún problema. Lo que sí que puede causar algún problema, pero esto ya para puristas y detallistas, es la línea Hoffmeister. Esa línea Hoffmeister, que siempre ha existido en todos los BMW, y que en este caso sigue existiendo, pero tiene un poco de trampa, porque en este caso queda dividida por la apertura de la puerta. La parte trasera para mí es la zona que más ha cambiado con respecto a la anterior Serie 1, y todo se debe a una sola cosa, y es a la matrícula. Si os acordáis, en el modelo anterior, la matrícula formaba parte del parachoques, ahora no, ahora forma parte del portón, y eso ha obligado a rediseñar toda la parte trasera. Nuevo portón, con una superficie cristalada algo más pequeña por culpa de este gran y prominente alerón trasero, y también faros traseros nuevos, nuevos, alargados y estrechitos, para así generar una mayor sensación de anchura en el eje trasero. En cuanto al parachoques, pues pasa lo mismo que la parte delantera, cambia en función del nivel de acabado que seleccionemos, y en este caso, dado que tenemos el acabado de M Sport, como ya hemos quedado, tenemos un aspecto un poquito más deportivo, con un difusor, que en realidad no hace nada, y con una salida de escape bien visible. La salida de escape es un buen síntoma de qué motor lleva el Serie 1, porque incluirá una o dos salidas en función de la variante mecánica y también del acabado estético seleccionado. El resto de novedades estéticas incluyen ocho juegos de llantas diferentes con tamaños de entre las 16 y las 19 pulgadas, 11 colores diferentes para la carrocería, y como siempre, un amplio programa de personalización gracias a los accesorios M Performance, que si bien no alteran las capacidades del coche, incrementan el precio considerablemente. Como ya he dicho, el nuevo Serie 1 utiliza la plataforma del X2, pero la verdad es que sentado aquí dentro tengo la sensación de estar más en un Serie 3 que en un X2. El ambiente es típicamente BMW, eso no lo puede negar ni yo ni nadie, y entrega a partes iguales calidad y tecnología. En la parte de calidad hay que reconocer que está por encima del clase A, y todo porque emplea materiales de mejor sensación y de mejor tacto, materiales blandos como la parte superior del salpicadero, las puertas, los paneles de las puertas, y únicamente hay ciertas zonas que son de plástico, como es lógico, zonas de plástico como estas molduras, o zonas donde no vamos a tocar habitualmente, por lo tanto, eso está muy bien. Eso sí, en otras partes, los diseñadores han optado por soluciones algo más baratas, como ya sabemos, el Piano Black, que está enteramente en la consola central. No se puede cambiar por ninguna otra moldura, y como ya sabemos, siempre estará sucio y se rayará fácilmente. Pero por todo lo demás, la verdad es que la calidad es muy buena. En los últimos tiempos, BMW ha cambiado su forma, su planteamiento de vender los coches. Antiguamente era la marca deportiva, y ahora es una de las marcas más tecnológicas. Eso quiere decir que el Serie 1 es todo un portento en cuanto a gadgets se refiere. Como podéis ver, el esquema es el mismo que ya están instalando muchos modelos actuales dentro de la compañía, un esquema de doble pantalla partida. Por un lado tenemos el cuadro de instrumentos, y por otro lado tenemos el sistema de infotretenimiento. De serie, el Serie 1 llega con un cuadro de instrumentos analógico, pero opcionalmente podemos incluir este digital. Seguro que ya habrás oído hablar de él, porque yo ya te he contado varias veces cómo es, porque no es la primera vez que se ve. Ya los tenemos el Serie 8, el X7 y el Serie 3, y ahora también llega al Serie 1. Y sigue sin gustarme, ¿por qué? Pues porque no me resulta del todo claro, y porque además, sinceramente, creo que hay soluciones mejores en el mercado. Por lo tanto, creo que en este caso, BMW tiene que optar por un nuevo diseño, y por mejorar este cuadro de instrumentos digital, que eso sí, entrega mucha calidad y un buen brillo, por lo tanto, aunque dé la luz, no molesta en absoluto. En cuanto a la otra pantalla, la de la consola central, como ya es habitual, pues maneja todo el sistema de infotretenimiento, por lo tanto, hay que decir que es la principal. Puede presentar dos tamaños diferentes, 8,8 pulgadas en las unidades de acceso, y un máximo de 10,25 en las unidades más equipadas. Esta es la de mayor tamaño, la de 10,25 pulgadas. En ambos casos, la resolución es muy buena, mucha nitidez y mucho brillo, por lo tanto, una vez más, aunque dé la luz, no molesta. Como ya viene siendo habitual, se puede manejar de varias formas. Se puede manejar de forma táctil, a través de la propia pantalla, a través de los gestos, como ya es habitual en BMW, también a través del módulo del eDrive, como toda la vida de Dios, y también mediante la voz, mediante un sistema fónico, un mando fónico, que BMW ha instalado. Responda el nombre de ABMV, y a través de él, podremos gestionar diferentes cosas, mediante la voz. Podemos solicitar información, como el tiempo, el tráfico, las noticias, y también podemos indicar, o podemos cambiar diferentes parámetros, dentro del coche, como por ejemplo, subir y bajar la temperatura, o poner una ruta en el navegador. No es un mal sistema, pero hay que reconocer, que también hay funcionamientos mejores. Pero ahí no acaban los detalles tecnológicos, de este coche, porque hay mucho más. Solo por enumerar, algunos de los detalles más llamativos, caben mencionar el Head-Up Display, cargador por inducción, asientos delanteros eléctricos y climatizados, climatizador de dos zonas, techo solar, volante calefactable, navegador, servicios conectados, portón del maletero eléctrico, Wi-Fi, acceso y arranque sin llave, y conexión para Apple CarPlay, que no para Android Auto. En cuanto al resto del diseño, pues tenemos, por debajo de la pantalla principal, esta moldura retroiluminada, que puede cambiar de diseño, en función de lo que nosotros queramos, también tenemos el módulo de la climatización, con dos salidas de ventilación, el ya habitual display de información, con toda la botonera que se encarga de modificar, el equipo de climatización, por debajo, tenemos la parte auxiliar, los botones auxiliares del equipo de sonido, con las presintonías, a día de hoy, no sé quién sigue utilizando este tipo de botones, pero fácilmente BMW se las podía cargar, y ya en el túnel, la zona de transición entre la consola del túnel central, tenemos el cargador por inducción, toma auxiliar de USB, dos posavasos, una toma de 12 voltios, y ya todo el equipo que controla, el sistema auxiliar, como por decirlo de alguna manera, tenemos la palanca de cambios, y la parte izquierda, tenemos botonera, con el ESC, los sensores de aparcamiento, el Start Stop, el botón de encendido, y los modos de conducción. En la parte de derecha, tenemos el módulo de D-Drive, que prácticamente, aunque tiene un diseño diferente, es exactamente igual, a lo que ya había en el pasado, y la novedad, es que ya no hay freno de mano, de mano, ahora ya es freno de mano electrónico, que llega de serie, con el nuevo Serie 1, y tampoco puedes pedirme, de este interior, sin mencionar los asientos, unos asientos de corte, muy deportivo, que solamente están disponibles, en los acabados, obviamente deportivos, presentan un comportamiento, y una suavidad muy buenas, a la vez que te sujetan, cuando aceleramos el ritmo. El cambio de plataforma, no ha afectado únicamente, al sistema de tracción, sino que también ha afectado, a la forma en la que BMW, coloca el motor, dentro del Serie 1. Históricamente, siempre lo había hecho, de forma longitudinal, es decir, de forma paralela, al eje del coche. Ahora ya no, ahora el motor va situado, de forma transversal, es decir, de forma perpendicular, al eje del coche. Esto, si bien tiene algún que otro inconveniente, presenta una ventaja clara, ya es que rápidamente, ganamos habitabilidad, en el coche. ¿Por qué? Pues porque la cabina, podemos adelantarla, y aprovechamos mejor, la distancia entre ejes, y eso se traduce, como ya digo, en una mejor habitabilidad, sobre todo en la fila trasera, que como ya sabíais, es uno de los problemas, de la antigua generación, del Serie 1. Dado que la línea del techo, es un poquito más baja, que la generación anterior, seguimos teniendo un problema, con el acceso. La puerta abre más, pero el hueco para acceder, sigue siendo algo justo, por lo tanto, no es especialmente cómodo, ni para entrar, pero sobre todo para salir. Como podéis ver, a la hora de entrar, tengo que hacer una especie, de requiebro con la cabeza, para no dar con el marco de la puerta. Una vez sentado, la verdad, es que se nota, el cambio de habitabilidad, en el Serie 1. Hay más espacio, para las piernas, y además, puedo meter los pies, por debajo del asiento, por lo tanto, la sensación de profundidad, es más grande, y realmente se va mejor. Eso sí, la altura para la cabeza, sigue estando un poquito limitada, yo mido 1.75, y me faltan tres dedos para tocar, por lo tanto, yo calculo, que personas por encima del metro 85, metro 90, posiblemente den con el techo, y más en este caso, que tenemos techo solar. Pero lo peor, es que el marco de la puerta, sigue yendo demasiado cerca, de la cabeza, por lo tanto, en caso de conexión, nuestra cabeza va a tocar, irremediablemente, con el marco de la puerta, por lo tanto, tenemos un problema de seguridad. Pero tenemos más comodidades, como por ejemplo, salidades de ventilación, tomas auxiliares, USB tipo C, y también un reposo a brazos central, que será muy cómodo, para las plazas laterales, pero que tendrá algún que otro inconveniente, para el ocupante de la plaza central. En cuanto a la plaza central, como os venía diciendo, pues sí, como ya es habitual en el mercado, es más incómoda, que la de los laterales, además de que es más estrecha, el respaldo es muy duro. Eso sí, la base es bastante muy llenita, por lo tanto, en esa parte es cómoda. Dado que tenemos versiones de tracción total, tenemos un túnel de transmisión, que no se obligará, a viajar con las piernas abiertas, y eso restará espacio, a los ocupantes de las plazas laterales. En cuanto al espacio para los hombros, pues la verdad es que no da la sensación, de que aquí tres personas viajen, tres adultos mejor dicho, viajen de forma cómoda, por lo tanto, si el trayecto es largo, mejor cuatro pasajeros, y si el trayecto es corto, aunque sea un poco incómodo, ese quinto pasajero sí que podrá ir. Seguimos ganando habitabilidad, con el nuevo serie uno, y esta vez lo hacemos, en cuanto al volumen de carga. Esta generación presenta 20 litros más, que la generación anterior, llegando a un mínimo de 380 litros. Esa capacidad se puede ampliar, abatiendo la segunda fila de asientos, ya sea en una proporción 60-40, o como en este caso, 40-20-40. De esta forma, conseguimos llegar, conseguimos alcanzar, el volumen máximo, que es de 1.200 litros. Además de esa capacidad de carga, tenemos soluciones prácticas, como por ejemplo, dos prácticas perchas, también tenemos luz, y un maletero con doble fondo, aunque la bandeja, no se puede modificar en la altura. Todas estas cuestiones, nos dejan que el nuevo serie uno, tiene senta una capacidad de carga, superior a la de un clase A, pero inferior, a la de una A3, o la de un Golf. Aquí he dado otra mala noticia, con el nuevo serie uno, y es que dado que hemos cambiado la plataforma, hemos cambiado la posición del motor, también tenemos que despedirnos, de los motores de seis cilindros, que ya no estarán presentes, en el serie uno. Esto nos deja, con una oferta conformada, con bloques de tres y cuatro cilindros. En el momento de lanzamiento, que como ya todos sabemos, la oferta será algo más justa, para que luego, meses posteriores, se vayan sumando nuevas versiones, tendremos, en el momento de lanzamiento, tres versiones diésel, 116D, 118D y 120D. Las potencias oscilarán, entre los 116 y los 190 caballos. Y luego además, tendremos dos versiones de gasolina, el 118i, de 140 caballos, y el más potente de la gama, por el momento, que es el M135i X-Drive, con sus 306 caballos, nada más y nada menos. Todas las versiones, podrán asociarse, a cajas de cambios automáticas, ya sea de tipo convertido de par, o tipo doble embrague, en función del modelo y el acabado. Y también, en cuanto al sistema de tracción, como ya ha quedado más que claro, el BMW Serie 1, entregará su potencia al eje delantero, y salvo, en las versiones más dinámicas, y más prestacionales, que podrá hacerlo, a los cuatro ruedas, y que por cierto, llega de serie, con el M135i X-Drive. M135i X-Drive. ¿Os acordáis de aquel vídeo, de la manita, de me gusta conducir, de BMW? Pues bien, ha pasado muchos años, de aquel momento, de aquella campaña de marketing, y muchas cosas han cambiado, dentro de BMW. Es el momento, de hablar, del cambio más significativo, que trae esta generación, y es obviamente, el cambio de plataforma, y el cambio de tracción, del eje trasero, al eje delantero. Voy a intentar decirte las cosas, de la forma más clara, y directa posible, porque al fin y al cabo, por mucho que te la adorne, la realidad es la que es. Entonces, la pregunta más clara es, ¿este coche, ha perdido dinámica, con respecto a la generación anterior? Sí, lo ha perdido, y es innegable. El que te diga, que no es así, o que sea camuflado, te estará mintiendo, porque es imposible, que este coche, sea igual de dinámico, que el de la generación anterior. ¿Y por qué? Pues pues muy sencillo, antiguamente, el eje trasero, se encargaba de recibir, toda la fuerza del motor, y el eje delantero, se encargaba del guiado, y de la frenada. Ahora mismo, no, ahora mismo, todas las ruedas delanteras, tienen que hacer cargo, de la frenada, de la dirección, y de la potencia. En ese caso, el trabajo se le acumula. Antiguamente, pues se repartía en el trabajo, entre el eje delantero, y el eje trasero, pero ahora no. Ahora mismo, todo va al eje delantero, y eso supone, que perdemos dinamismo, perdemos precisión, al fin y al cabo. Siguiente pregunta, ¿se nota? Sí, claro que se nota, pero aquí vienen los matices, ¿cuándo se nota? Pues no se nota, cuando hacemos una conducción, completamente rutinaria, como por ejemplo, por ahora, una carretera, entre pueblos, a 80, 90 km por hora, velocidad tranquila, ritmo tranquilo, no se nota, absolutamente nada, no hay diferencia, entre si este coche, es tracción delantera, o tracción trasera. Eso es, completamente lógico, tampoco se nota, en una conducción rutinaria, en ir y doble del trabajo, a no ser de que seamos, el hijo de Colin McRae, pero bueno, eso ya son otras cosas. Entonces, ¿dónde se nota? Pues directamente, en una carretera de curvas, es el sitio más idóneo, para comprobar, el cambio, de una generación a otra. En cuanto entras, a una curva, con un poquito más de velocidad, llevas el modo Sport, y va más alegre, de lo habitual, el tren delantero, empieza a quejarse, empieza a quejarse, las neumáticos, empiezan a chirriar, y tú notas como, que el coche, no es tan preciso, como el de la generación anterior. BMW, ha intentado camuflar, este hecho, con diferentes formas. Uno es, suspensión delantera, un pelín más dura, la verdad, es que no la esperaba, tan dura, y hay que reconocer, que a la hora de coger un badén, se nota, que es más tenso, en los amortiguadores, que los de la generación anterior. También se nota, en que han incluido, un programa electrónico, una especie de autoblocante, y un sistema de vectorización del par, que lo que hace es, que en las curvas, el ESP y el ABS, actúan conjuntamente, para analizar, la trazada, analizar el agarre de cada rueda, y en caso necesario, frenar las ruedas, del interior del coche. De esta forma, lo que vamos haciendo, es un poco el efecto del ancla, vamos metiendo el coche, a base de pequeños golpes, en el freno. Esto, a su vez, provoca otro problema, y es que los frenos, se fatigan antes. ¿Y cuál es la tercera medida, que ha tomado BMW, para paliar, el cambio de tracción? Pues un sistema de tracción total, que como ya he dicho, se puede asociar, a casi cualquier motor, y que viene de serie, con el más potente de la gama, el M135i. Si cogemos este sistema, posiblemente, equipararemos mucho, el comportamiento, con la generación anterior. ¿Y por qué? Pues porque en ese caso, la centralita, me enviará, el 50% de la potencia, del eje delantero, al eje trasero. De esta forma, equilibramos, el conjunto del coche, en cuanto a la reparta, y a la entrega de potencia. De esta forma, el eje delantero, se queda un poquito liberado, a la hora de tener que empujar, y ese trabajo, se encarga en parte, a las ruedas traseras, y por lo tanto, el coche, es más equilibrado, y más preciso en curva, y por lo tanto, es más rápido, y más dinámico. En el resto de componentes mecánicos, pues la verdad, es que estamos ante una evolución, de lo que ya conocíamos, es decir, si ese componente no es bueno, estamos ante un poquito, algo, un poquito mejor, no hay ningún problema. Dirección, bien, bien guiado, cómoda y suave, en una situación, de entorno urbano, donde podemos aparcar, y desaparcar fácilmente, en ese caso, maniobras, no hay ningún problema, y también se endurece, a medida que ganemos velocidad, es una dirección electrónica, de endurecimiento progresivo, por lo tanto, es muy habitual en el mercado, y dirige muy bien al coche, es bastante rápida, y bastante precisa, por lo tanto, ahí no hay ningún problema. Tampoco hay problema con los frenos, que como siempre es habitual en BMW, presentan un tacto perfecto, no hay otra forma de definirlo, suave, a la vez que preciso, contundente cuando hay que serlo, y el tacto, la sensación que te provoca el pedal del freno, es muy bueno. Y en cuanto a la suspensión, pues si hay algo bueno que tiene el Serie 1, es que de serie, a diferencia de sus rivales, te hay un multibrazo en el eje trasero. Dirás, ¿esto de qué me sirve a mí? Pues, si vas a hacer una conducción deportiva, lo vas a agradecer bastante, ¿por qué? Porque el coche, va a ser más preciso del eje trasero, cosa que, bueno, aunque ya no se envía la potencia ahí, pero, hay que ser consciente, de que también, hay que elevar el ritmo, y que todo el coche, tiene que ser capaz de soportar, ese mayor ritmo. Por lo tanto, multibrazo de Serie, así que muy positivo, porque como ya digo, el resto de rivales, como por ejemplo, el Clase A solo lo reserva, a los modelos más prestacionales, cosa que en este caso, no es así. En cuanto a la caja de cambios, esta unidad trae consigo, una caja de cambios automática, de doble embrague, es la misma, que ya presentan otros modelos de la casa, como por ejemplo, el X2. No hay ninguna pegada con ella, es bastante cómoda, en transiciones lentas, y algo más contundente, en transiciones, cuando elevamos el ritmo, por lo tanto, bien, sale aprovechar muy bien, las prestaciones del motor. Y ya que estoy hablando del motor, pues voy a analizar un poquito, y a contarte un poquito, la versión que estoy probando, que en este caso, es la 118i. Es la versión de gasolina de acceso, con 140 caballos. Creemos que es una de las opciones, más lógicas, y más recomendadas, porque a día de hoy, tal y como está el mix de ventas, en cuanto a diesel, gasolina, posiblemente esta versión, sea una de las más deseadas, y una de las más comercializadas, y por lo tanto, hemos considerado, que será la más interesante. Bueno, se trata de un bloque, de tres cilindros, de 1,5 litros, que entrega 140 caballos de potencia, y un par máximo, de 220 Nm de par, desde las 1400, hasta las 4600 revoluciones. Es decir, que tenemos un rango, de utilización, prácticamente interminable, y muy habitual, en una condición rutinaria. La respuesta del motor, bueno, es un tres cilindros, es algo menos contundente, con cuatro cilindros, pero no creo, que necesitemos mucho más, para circular en el día a día. Como ya digo, si queremos una conducción deportiva, tendremos que irnos, a otras versiones, del serie 1, porque, al final y al cabo, un tricilíndrico, se queda algo corto, algo pobre en aceleración, pero no solo este, sino al final y al cabo, todos. Pero, en cuanto a su comportamiento, en general, no puedo poner ninguna pega, es bastante bueno, bastante refinado, salvo en el start-stop, y en los arranques, que es un poquito rugoso, y tiende a dar, algún que otro empujón, pero, en líneas generales, el comportamiento del coche, es muy bueno, no se puede poner pegas, y menos al motor, que además, resulta bastante eficiente, con unos consumos homologados, muy, muy, muy bajos. BMW, ha cuidado mucho, hasta el último detalle, para hacer, cada serie 1 nuevo, más eficiente, que el anterior. Los consumos medios homologados, son realmente bajos, y donde, una vez más, destaca el diésel. El más ahorrador de la gama, es el 116D, que homologa apenas, 3,8 litros por cada 100 kilómetros, en el otro lado de la balanza, tenemos el M135i X-Drive, que alcanza los 6,8 litros por cada 100 kilómetros. En cuanto a la unidad, que estoy probando, el 118i, BMW fija un gasto medio homologado, de 5,3 litros por cada 100 kilómetros, y en nuestro caso, durante la semana de pruebas, este BMW, ese mismo modelo, hizo una media de 6,4 litros por cada 100 kilómetros. En cuanto a precios, uno bien podría esperar, que dado que BMW ha abaratado el proceso de producción, el Serie 1 iba a bajar de precio, pero nada más lejos de la realidad, amigo mío, porque se compensa, con una buena subida en la calidad, y en la cantidad, de elementos tecnológicos. De esta manera, el precio de salida, para el mercado español, del nuevo Serie 1, queda fijado en los 28.800 euros, pudiendo llegar a un máximo de 51.700, para el M135i X-Drive. Entonces, ¿para quién es este Serie 1? Pues, es para aquel que no sea fanático de BMW, para aquel que no sea un fanático de tomar curvas, como si fuera un loco, y es para aquel que busque un compacto premium, cómodo, refinado, silencioso, y también eficiente. Es un coche con el que podemos viajar, durante muchísimos kilómetros, sin inmutarnos. También es cómodo, porque es pequeñito, y nos puede servirnos para movernos, en el día a día, para ir y volver de trabajo, para ir a hacer nuestros quehaceres. Por lo tanto, es bueno en ciertas cosas, y no tan bueno en otras. El Serie 1 era el último de los compactos, que realmente interesaba a la gente que quería conducir. A fin de cuentas, BMW ha cambiado la mentalidad, a petición de sus clientes, como ya sabéis, y muy posiblemente, eso no afecte en absolutamente nada, a las ventas del Serie 1, y posiblemente, esta generación, sea más vendida que la anterior, aunque como ya sabemos, el precio no es ninguna ventaja. Si eres de los que les gusta conducir, si eres de los que les gustan las sensaciones dinámicas, posiblemente, este no sea tu coche, posiblemente no, al menos en esta versión, porque verás a este, a esta nueva concepción, como un enorme punto negro dentro de la saga. Pero si por el contrario, eres una persona que busca, un compacto de categoría premium, con muchísima calidad, amplísimo equipamiento, y buena habitabilidad, este es el mejor del mercado actualmente. Las cosas son así, el cambio ha sido para bien o para mal, para algunos para bien, y algunos para mal. El coche es diferente al de la generación anterior, ¿y por qué? Porque al fin y al cabo, ahora la gente ya no quiere conducir, solamente quiere conducir. Y esto ha sido todo, una vez más, como siempre te invito a que, si te ha gustado el vídeo, nos dejes un comentario, y también un me gusta, y además de, por supuesto, suscribirte, si es que todavía no lo has hecho. Como siempre, te digo que nos puedes visitar en nuestra casa, en motor.es, donde te podrás seguir todas las novedades, del mundo del motor, y del motor sport, y también puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, detenemos absolutamente de todo, incluida una aplicación disponible en el Play Store de Google, con ella no solo tendrás acceso a toda la información, de los coches que están actualmente a la venta, sino que también tendrás acceso a casi 200.000 coches de ocasión, y de segunda mano, y lo que es más importante, acceso a suculentas ofertas, de coches tan nuevos, como este BMW Serie 1. Ahora sí, esto ha sido todo, un placer, un saludo, y nos vemos en la próxima.